Soy Oscar Solórzano, tengo 17 años y estudio ciencias experimentales aquí en la unidad educativa técnica seleccionada de Cuenca. Desde pequeño siempre he tenido interés por lo que son las ciencias, siempre he sido una persona curiosa, entonces por eso decidí estudiar aquí ciencias experimentales, siendo química mi materia favorita. Participé en las decimoquintas olimpiadas Dimitri Minelayev de Química de la Universidad San Francisco de Quito. Primero tuvimos un examen teórico donde nos tomaron mayormente sobre química, pero también hubieron partes de física y matemáticas. Después de la primera fase seleccionan a 15 finalistas y de ellos les hacen entrevistas para poder seleccionar a los ganadores. Los primeros dos puestos ganan una beca del 100% para estudiar Ingeniería Química allá en la Universidad de San Francisco y el tercero y cuarto ganan un 50% de la beca. Yo quedé tercero. En el técnico salesiano se forman bachilleres con un pensamiento crítico y alto desarrollo científico. Se maneja la ética, la humanidad, la espiritualidad. Nos enfocamos directamente en los chicos, en los logros de los chicos, los que pueden lograr y apoyarlo en todo su proceso hasta llegar a cumplir su etapa o su sueño de proyecto de vida. Química es lo cotidiano, química es el afecto, química es espíritu. No existe una rama específica. Los chicos van a poder estudiar biotecnología, van a poder estudiar refinación, van a poder irse por el área de alimentos, por el área de genética. O sea, hay una infinidad de puertas que se pueden abrir al estudiar química. Quiero agradecer a mis padres y a los docentes de la Unidad de Educación Técnica Salisiana de Cuenca por dar su apoyo, por darme el apoyo para poder hacer este logro.